Chay 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 ¡Vamos, Lombita, con la familia Coronado Espíritu! ¡Sin Cachaya! ¡Vamos, Cachaya! ¡Vamos con el Coronado! ¡Y con un cosa increíble, Daniil Pino Julio, por una cancha! ¡Y con un cosa increíble, Daniil Pino Julio, por una cancha! ¡Y con un cosa increíble, Daniil Pino Julio, por una cancha! Y tú te lo viva Ancha y cambia chavir Vamos Melita Ancha y metas tuve Chuyay chuyay chata Chuyay chata Y con esta tonadita Gente saluda A los grandes maestros Chapado de Puccio Jalpiquista Y Jatupalio de Huaycobocho ¡Salucha, salucha!